PUSH CAR SERVICE, LOS ESPECIALISTAS PARA TU AUTO PRESENTA ¡MIS NIÑOS! ¡Vaya que si el desgaste de ser gobierno pega! ¡Y pega fuerte! ¡Ese recibimiento no lo tiene ni Obama! No voy a hablar mucho porque hay algunos de la porra del equipo Fifi ¡La semana del presidente! Después de la buchada en el estadio, Fri se metió en otra gratulencia ¡Pero ahora con el papa y los españoles! ¡Vamos! Envíe ya una carta al rey de España y otra carta al papa ¡Oh sí! Para que se haga un relato de agravios y se pida perdón ¡Y así nos quedamos todos, senadora! ¡Dígale algo! ¡No, bueno! ¡Lo que chingue la risa, eh! ¡Mirma que no le dio mucho ya por la madre patria! ¡Tres, cuán! Es de una ignorancia absolutamente escandalosa y sobre todo es una auténtica afrenta contra España y contra su historia ¡Chúpate esa! Creo que los pelados están encabronados desde que este vato trepó a su presidente ahí en Ayeta Dijo ¡Ajonjolines! ¿Pero cómo se te ocurre a ti que yo voy a trepar en esta madre? ¡Ja, ja, ja! Tecno total que les platicaba que dijo el Vaticano Pues que ahorita no estén chingando con eso del perdón, ¿verdad? ¡Para acabar pronto! ¡Aseguran que Bergoglio! ¡¿Quién pidió perdón en Bolivia en 2015?! Y no se trata de estar pidiendo disculpas por cada cabrón pateado hace casi 500 años, ¿verdad? ¡Así las cosas para el preci, mis niños! Y a eso súmele que a la raza tampoco le aplaude cualquier mentira ¡Aquí en la frontera, bajo el precio de las gasolinas! ¡Ajolines! 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 ¡Pero lo que sí calienta! ¡Es que lo confundan con Peña! Para el nicho de escoger a la minería nacional que el presidente que ya está instruido Perdón, el presidente es el propio Sobrador ¡Ajolines! ¡Ya me quedé! ¡Ya me quedé! ¡Ya me quedé en la otra! ¡Ya me quedé en la otra yo! ¡Ya me quedé en la otra! ¡Ya me quedé en la otra! ¡La gente dice que… ¡Y noticias que a la gente le valen madre! ¡Ya salieron los candidatos de Morena! ¡Woohoo! ¡Iba yo aquí a nombrárselos! ¡Pero pues como nadie los conoce! ¡Pues como pa' queda! Y luego llegando tarde Mira nomás Con ese ánimo Ellos aseguran que de la mano del peje Han contado por la mera grande Soplas Y además el mismo cochinero Es la chichincle de Monreal Ah, como chinga con eso de que va a denunciar A la líder nacional, hombre Van a acabar tragándose estos dos Ahí entre ellos mismos Porque asegura que Todo en la selección de candidatos fue una farsa Una mil mentiras Por obra y gracia de la J-Con Está desviando el rumbo de Morena Está imponiendo candidatos En los deportes Un compito que ya no quería ser compito Fue y se registró pero ahora como comallita Allá en el sur Salvador pasó a ser Paulina De Chava Pau Y agárrense porque Este ya jaló lebra Y a mí se me hace que se nos viene El descosedero Y en información de la farándula Glafiro le dijo a sus cómplices Allá en el Congreso Anden y agárrense de las manos Unos a otros conmigo Porque vamos Pedro Kessy volando Va a ser la mejor legislatura De toda la historia Chúpate esa Maribel Es una calificación de 10 de trabajo de ustedes Definitivamente que sí Hoy no más Amigos en Vive estamos comprometidos con el cuidado de su salud y su economía Por eso tenemos los precios más bajos en servicios como terapia de rehabilitación y cuidados de la piel Sin sacrificar la calidad en el servicio No te dejes engañar con promociones que parecen buenas pero terminan siendo un fiasco Quien ya nos visitó nos recomienda Ven y disfruta del mejor masaje relajante de toda la ciudad Estamos en Facebook como Arroba Vive Centro Victoria Agenda ya No te vas a arrepentir Yo sé lo que te digo Antes de que a los otros comienlos pidan de manera amable que nos callemos Mejor nos vamos Porque ya salieron las primeras imágenes de la Guardia Nacional Y algunos de los elementos que van más avanzados Bésame ¿A quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso Vamos dame un beso Hombre señorón Ande jugando con eso Conozco a raza que ha realizado la muerte Pero de eso Nadie Ni uno más Hijos de leche Por eso no llueve cabrones Y mira este otro Ándele cabrón Que putazo Dos papeles están invertidos señores Disculpe señorita ¿Tiene huevo? ¿Cómo se hizo? Sí Mis niños Ahora Ellas son cada vez más canijas Mientras que uno Ay anda adoptando perros Para tratarlos como hijos Los chingos Se solicita en nombre de señores Machos esos que aguantan de todo Hasta una depilada Sin hacerle gestos Esos que no le tienen miedo al fierro Por más largo que lo vean Resolver situaciones de alto riesgo Que la policía ¡No! 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 Mejor ahí la dejamos Porque con ellas No se puede Y si no Que le pregunten a los de oposición En el senado En el senado A ver díganme Señores De frente ¿Cuándo ustedes Reclamaron Al gobierno estúpido Del Vicente Fox O las negociaciones Del también borrachín De Calderón ¡No! Y ya de ahí Fue puro pasar lista Por parte de la senadora Y empezó Millonarios Presente Con negocios Cómplices del crimen organizados Tapaderas Son unos sinvergüenzas Son cínicos Sátrapas Ratas Entre Lucidos Y Lurios Así se los digo Y no le tengo miedo Cabrones Oscar Cermis Los especialistas Para tu auto Presento